¡Ya! ¿De dónde demonios ha salido, gilipollas? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Tú eres el idiota! ¿Se dirige a mí? ¡Tú eres el estúpido! ¿Me está hablando a mí, cabrón? Oiga, si tiene algo que decir, dígamelo en la cara. ¡Anda y que te dé! Vaya, bonito vocabulario, amigo. Oye, buscabullas, ¿quieres que te parta la cabeza? Pero bueno, ¿con quién estás hablando? ¡Vamos! ¡Sigue insultándome! ¡Anda valiente, insultame! ¡Vamos! ¡Eres un maldito cabrón! ¡Acércate! ¿Me tienes miedo, capullo? ¡Wally, ¿con quién estás peleando? ¡Wally! ¡Wally, cálmate! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ten cuidado con escatón. ¡Que te folle un pez! Ahora bajamos. ¿Por qué te haces pasar por alguien con vista de lince cuando en realidad eres más ciego que un topo? ¡Vamos! ¡Vamos!